Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel y Flavia le saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por llamar. Muy bien. Bueno, la inquietud tiene que ver con cómo está la ciudad en general por estas lluvias y particularmente los evacuados, ¿qué tipo de asistencia se le está dando? A los evacuados todos. Lamentablemente no dio abasto el sistema de desagües y bueno, tuvo un sistema de lagunas que fue una retención que al inundar más tragua por la cantidad de precipitación se desbordaron la laguna y por ende inundaron las viviendas. Evacuamos unas 15 familias, las otras se desbordaron en sus viviendas y hoy la situación se está empezando a normalizar, las aguas se están bajando porque la capacidad de desagües que tiene un canal que es el que conecta todas las lagunas se está empezando a drenar el agua para que empiece a normalizar. Bien, Intendente. Entonces, usted mencionaba, aún quedan 15 familias fuera de sus viviendas, otras ya han podido volver. ¿Qué se espera para las próximas horas? Si no duele y tenemos un tiempo normal, pero que hay precipitación, hay un mismo que a la tardecita la situación para volver a las familias de sus viviendas tendría que estar normalizadas. Pero eso no quita que hay familias que han perdido heladera, lavarropa, muebles, camas, mojados, colchones. En ese sentido, tengo que destacar el llamado telefónico del ministro directamente de Macei, de Desarrollo Social, donde pone de posición, hay un fondo de emergencia para catástrofe, donde pone de posición, el trabajo con las asistentes sociales para determinar cuál fue el nivel de pérdida de cada una de las familias y seguiremos, seguiremos la vida como tenemos que curirla. Cuidándonos bien encima, cuidándonos de la pandemia. Claro, claro. Nosotros estimamos que para la tardecita, 5 o 6 de la tarde, la situación de agua dentro de las viviendas tendría que estar completamente normalizada. Ojalá, ojalá, ojalá. Intendente, simplemente antes de despedirlo, no puedo soslayar el otro de los temas, y lo acabo de mencionar, que tiene que ver con la pandemia. Si pudiera ser breve, le agradecería, pero ¿cómo considera las nuevas restricciones a las cuales vienen del Gobierno Nacional y ha adherido Córdoba y los municipios en particular? Sí, la verdad que prácticamente en todos los... Cada ciudad tiene su idiosincrasia, pero en general, lo que tenemos que evitar es los lugares de contagio masivo, para ser breve. Y me parece bien que no se... No se limitan la actividad en las escuelas, limitan la actividad en los comercios, en las industrias, en los lugares de trabajo. Incluso, donde se practica el deporte con el protocolo correcto, ya está comprobado científicamente que no es un foco de infección o de contagio que alarme cualquier sistema sanitario. Por lo tanto, tenemos que lograr que la población entienda es que los bailes, las agrupaciones sociales de más de 10 personas, el compartir, lamentablemente, eso vamos a tener que restituirlo por un tiempo para que el efecto no sea peor y nuestra economía y nuestras actividades estén desarrollándose en forma normal. Claro, 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 claro. Intendente, bueno, simplemente con ese concepto nos quedamos y le agradecemos por esta entrevista, por estas respuestas. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, allí teníamos a Pedro de la Rosa, Intendente de Marcos Juárez, hablando sobre estos dos temas. Porque también, lo que tiene que ver con restricciones es de las últimas horas, pero nos queríamos concentrar en la inundación que sufrió la ciudad. Momento de una nueva pausa. Ya venimos. ¡Gracias!